Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo llevas tu parte del trabajo? Bien, he acabado todo por respecto a la pizarra y todo, así que bien. ¿Tú cómo lo llevas? Yo también, yo lo llevo muy bien, o sea que si quieres esto ensayamos para mañana a la exposición. Vale, pues te comparto pantalla y así vamos a entrar. Ruby Violet Payne Scott vivió en la Australia de los años 40, donde las mujeres sufrieron una enorme discriminación a todos los niveles. Ella fue una feminista luchadora y probablemente la física más importante que ha tenido este país en toda su historia. Nació en 1912 y, aplicada desde pequeña, estudió en la Universidad de Sydney, siendo en 1933 la tercera mujer australiana en conseguir un grado en física. Sus primeras investigaciones fueron en el Laboratorio de Investigación sobre el Cáncer de esa misma universidad y sirvieron para introducir la radiología como una técnica para el tratamiento del cáncer y gracias a este y otros trabajos obtuvo su máster en física en 1936. La falta de oportunidades para seguir en la investigación en aquellos años la llevaron a graduarse en Educación en 1938 con la idea de trabajar como profesora de ciencias. La profesora busca más información y más tarde dejaría ese puesto de profesora para ser bibliotecada en una empresa privada de tecnología y comunicaciones, pero duró poco en ese puesto ya que gracias a sus conocimientos y aptitudes se convirtió en la única mujer radioingeniera de la empresa. ¿En serio? Sí, y también he buscado que durante la Segunda Guerra Mundial trabajó para el gobierno australiano, desarrollando radares defensivos para posibles ataques japoneses. Vale, sí, yo también he escuchado algo relacionado con eso. He visto que ponía que una vez acabada la guerra, sus investigaciones se centraban más en la radiosonomía, que estaban en una época en la que esta disciplina estaba en pañales, literalmente. Y pues Ruby, entre otros muchos, fue la descubridora de las ilusiones solares de tipo 1 y de tipo 3, o también de la temperatura real de la superficie del sol. ¡Ostras! Vale, pues eso queda muy bien para el trabajo también. Ruby era una mujer feminista. En la sociedad australiana las condiciones laborales de las mujeres eran totalmente discriminatorias, tanto salarial como laboralmente. Las mujeres casadas no podían ni ascender ni tener un puesto fijo. Tampoco podían fumar ni vestir con pantalones cortos. Su carrera se truncó en 1951, justo antes del nacimiento de su hijo, cuando tuvo que escoger entre su carrera o su familia, dado que las ayudas a la maternidad o las bajas no existían. Nunca volvía a la radiofísica o a la radioastronomía, aunque acabó trabajando como profesora de matemáticas y física. Finalmente murió por Alzheimer. Muchas otras mujeres han sido ignoradas a lo largo de la historia. No podemos permitir que esto siga ocurriendo. Necesitamos referentes para seguir creciendo. Ser mujer no puede ser un obstáculo.